Música Hola amigos yo soy el Barbaz Y sean bienvenidos a otro nuevo video Aquí me encuentro otra vez con Neura Que nos jugamos de un Dodo vs Cuara Joder primero dije que yo lo presente primero Y aquí nos encontramos con Edgar Saluda a Edgar desde el fondo Saludo Y pues nos encontramos aquí con el Magpie Que invitamos al azar porque no teníamos a otra gente que invitar Así que vamos a darle a iniciar a ver que nos podemos encontrar Plebees like si les gusta el nuevo pasealite A mi me gustó mas o menos Ah esperate te invite y desde que saliste Ah pues si debes salir al lobby joven Aquí tiene efectos especiales Efectos especiales, casuales, caseros Ok joven tírese donde usted guste Tírese en feels O puede tirarse aquí en la zona azul donde usted no se quiera joven Pero siempre va a haber gente aquí Esperemos ganar plebees porque la última vez me fue horrible el pin Y caí, me buggean en una casa Y mucha gente me hizo bullying por eso Y bueno si lo sigue haciendo pero ni pedo Que se lo hace Bueno vamos a irnos al feel Espero que hemos, creo que no, no viene No se meta con chispita porque se parece a Donato Ok no viene gente con nosotros Así que me puedo caer aquí en esta casita A gusto Joder no me estoy callando Bueno ok Vamos a equiparnos bien Perfecto Uy viene mi 10-14 compañero Hay que subir el diamante tres plebes Tenemos que subir el diamante tres Ahorita me falta como unos 200 puntitos nada más Joven para cuando va a subir video joven Cuando haga uno Que no se lo olvide plebees si ven gente del maicene Porque no vaya a ser que Para borrarle Si nos, como la publicación Si nos ven corran A matarnos porque somos muy malos No se imaginé que estuviera yo contigo Ve que decir cuando FBI open up Joven están viendo wey Que estoy aquí cluteando en feels Y ustedes se van para saber donde Y agarran tirales y no dicen nada Vente para acá chispita Ahí viene el pequeño saltamonte Oh my god esa cosa Ay si ya mire joven ya mire Ahí voy ahí voy Vente chispita Adentro de la casa Tumbaron a McPie A mi también La escuadra No es un bate Ajúntame Aquí está joven ¿Qué? ¿Cómo me alzó la mira wey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo wey? No manches wey Que mentira Espérate Te dejo el resto wey Espérale 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 Ahí está atrás de él Con la cola Tira nada No se lo que hagas Uy que wey ¿Qué hachos wey? Quítate ahí Quítate ahí ¿Qué wey? O sea Lo voy a Lo voy a Lo voy a Espectear un ratito A ver Este wey lo voy a reportar wey Por tampa wey Brasilia Yo los acompaño No joven no voy a llegar Por su culpa Brasilia wey Pues Por si no A ver Brasilia joven Todos van aquí Bueno joven voy a caer aquí wey Viene uno Viene uno por la izquierda No se Pero cuál es tu Pero cuál es tu Quierda No por de nada Aguante joven aguante Ahí te voy Ahí te voy Jove cayó muy lejos Jove No más siempre nos sirven Me dejan solo wey ¿Dónde está la gente joven que cae yo aquí? Jugamos mejor sin grabar Ay ese se viene de nuevo a vos ¿Tú ya se fueron joven? No se fueron ni marcos No es un juego Es un juego en la vida real Jugando Free Fire Jugando Free Fire Me voy a equipar Me voy a equipar a mujer joven Yo me voy joven Yo me voy Tengo gente acá también ¿Es joven a la izquierda? No No que mentira joven Mira Si no es el de frente Es el de la izquierda wey Atrás y enfrente wey Ay babosa Ay babosa Me asustas burra No wey Que mentira wey Ah por fin joven Vimasaki abuel Ah no Vimasaki no es verdad Pérmula No vamos a caer arriba de Factory También pendejo Sí 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 Se acuerda Eh No ya perdí mi racha Ya perdí mi racha de cero sella Aquí está joven ¿Dónde? No tengo armas Ay se la me quita Por una lequita mucho Jove no tengo armas Tienes MP5 Antes de que sigas continuando el video Solamente quiero decirle que en esta parte Me tocó con un hacker Que se teletransportaba para cualquier lado Solamente observen de como se teletransporta Enfrente de mi Atrás de mi ¿Cómo llegó allá? Ah que pedo ¿Viste? ¿Viste? Aguanta 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 Joven 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 Ahí estoy Este vato se desapareció Eh ¿Cómo está? Acá está Ya ya lo tomé Ya lo tomé ¿Qué pedo? ¿No apareció viste? ¿Sí? ¿Están usando hacks? ¿Están usando hacks? ¿Quién dijo? ¿Pero soy el matahacker? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Vieron? ¿Sí me dije cómo se teletransportó? Es cierto Edgar Deberías de darte un Oscar De el mejor observador de hackers De Free Fire Me están disparando Me están disparando Me están disparando ¿En serio? ¿Verdad que? ¿Están usando ahí? No ¡No por Dios! ¡No se mueren wey! ¿Qué pedo wey? No es cierto wey ¿Qué mentira wey? Eh wey ¿Qué pedo wey? ¿Le disparé como 20 mil alas? ¿En la cabeza? Casi Pero no Ya me tiene hasta el colmo Los malditos hackleples De la neta wey Garena Hazme caso ¿Qué le pasó? A Garena de antes Ya sincronizaste ¿Vieron ese vato wey Que se estaba teletransportando wey Ni que fueras a Yayin Sí ya Dale Y eso que soy Donato Y me mataron Donato mis huevos Mira Tú nomás Ponte a jugar Dile Si yo aquí Juego Soy un crack Y ya juegas Ay babosa Ay es que no sé Burra No no sé Es que porque Hay tanto baboso aquí No muera porfa Eh wey ¿Cómo este vato llegó con Escopeta wey? ¿Qué pedo? Me mataron Si solamente el vato cayó wey Y ya me empezó a disparar wey Chispita A tu derecha hay uno wey En la casa En la casa ¿Qué pedo? En la casa wey En la ca... Ay no ¿Dónde tienes gente wey? ¿Dónde tienes gente? Estás solo tú Ahí tienes a uno Y no tiene nada de armas Sí, sí me maté Sí tiene armas Mira, mira, mira No puede ser wey Y la falta que sea Jair y el 7 Me he visto como bot Y, 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 y No se me ocurrió nada No wey No wey Ay esta gente wey No, no sirve wey Ya, ya bajé por su culpa No wey Llámate uno wey Te voy a subir bajo una de cámara Como el churro No ¿y, y la verdad es plebe? Jajaja No son hackes de la Vez ¿Qué wey? Jajajaja ¿Para qué sirven, güey? ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer para mí? Jajajaja Bueno amigos, así concluimos el video de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte, activar la campanita Comparte este video por si te gustó Para que lo vea más gente Y así podremos crecer un poquito más A favor de seguir a mi fotógrafo y mejor amigo Que se lo dejaré aquí abajo en la descripción su Instagram Y la verdad el Edgar se fue enojado Porque perdimos todas las partidas Y aparte porque le estaban chiflando sus papás Para que ya se metiera Y por eso nos estamos riendo Y ahorita ando un poquito mal de la garganta Y pues no creo que eso le interese Y pues creo que eso no... Y pues creo que no les interesa Pero bueno Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos hasta la próxima Bye